Vamos todos a festejar un gran aniversario de Sonido Jambao y Estrellas de la Salsa Vamos a bailar Si, como lo escuchaste, Producciones El Guadañas te presenta El gran aniversario de Sonido Jambao Si yo no estuviera viviendo con él, tú eres mi marido y yo tu mujer Ay, 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 que ricas salsas Gran aniversario de Sonido Jambao Estrellas de la Salsa Estrellas de la Salsa 100% Estrellas Salseros Oye, como son Estrellas de la Salsa En el espectacular baile de Feria Anual En San Francisco, Cuauticlisca Tecama En el Estado de México En el Estado de México Domingo 5 de Octubre del 2014 35 años de música 35 35 35 aniversario de Juan Duar Sonido Jambao Y el 27 aniversario del predicador de la amistad Estrellas de la Salsa Aún eres parte de la frecuencia auditiva de la familia Balcazar Estrellas de la Salsa Domingo 5 de Octubre del 2014 El gran aniversario de Sonido Jambao Además, el caballero de la Salsa Víctor Pérez, Amistad Caracas El castigador de los sonidos Sonido Fanfarrón Ahora la patina del sabor soy yo señores Y dice Sonido Fanfarrón Carlos García Sonido Fanfarrón Desde el Peñón de los Baños Sonido Galé Oye, como dice Directamente del Peñón de los Baños México Luis Alberto García Sonido Galé La excelencia del barrio Sonido La Habana Domingo 5 de Octubre Baile de Feria Anual En San Francisco Cuauhticlisca Tecama Preventa 60 pesos En taquilla 80 pesos Venta de boletos En vinos y licores Montalvo Loma Bonita Estética José Con Pepita San Francisco Centro Y en carros de Perifoneo Asisten, no faltes Gracias